La demanda, la falta de viviendas en todo el país es grandísima, sobre todo después de una cuestión del número de viviendas, tenemos la experiencia en la provincia de La Pampa, han sido bajísimas las viviendas que han llegado a nuestra provincia. De hecho, por eso que asumió el ministro Ferraresi, nosotros hablamos de poder llegar a ser en este trienio 120.000 viviendas nuevas, pero sumadas a Procrear, sumadas a FONAVI, estamos hablando de 264.000 soluciones habitacionales que queremos llegar. Pero cuando decimos que queremos hablar de viviendas dignas, sin exclusión, con perspectiva de género, tiene mucho que ver con este programa que hoy estamos lanzando específicamente con el Ministerio de las Mujeres. ¿En qué consta este programa? Tiene tres componentes bien claros. Una que es el acceso a la vivienda, tomado desde el punto de vista del derecho constitucional, el derecho a una vivienda digna y a un hábitat digna. Pero en este caso, pensado en el acceso a la vivienda para las mujeres y para las diversidades, puntualmente. Segundo punto, cómo de esta manera, a través de este acceso a viviendas, a viviendas dignas, podemos también abordar y atenuar las situaciones de violencias interpersonales por cuestiones de género. Lo hemos podido ver, creo que ha quedado claramente evidenciado, sobre todo en esta pandemia, cómo se ha agudizado la situación de violencia, porque han tenido que quedarse en sus casas por no disponer de dónde poder irse. Generalmente sabemos que en un mayor número estas situaciones de violencia se dan las mujeres en las diversidades y las mujeres se van de sus casas con sus hijos y sus hijas. El tercer componente es el empoderamiento económico de las mujeres y las diversidades, a través de capacitaciones para la formación de oficios, de oficios que tengan que ver con la construcción, pero también en ver cómo generamos medidas de discriminación positiva para que puedan realmente acceder al trabajo. La verdad es que hoy, muchos se hablan, nos han acercado inquietudes, distintas organizaciones, y dicen, hay que establecer un cupo, pongamos un cupo para asegurar que las viviendas lleguen, en especial a las diversidades. No te puedo decir qué cupo porque no tenemos datos estadísticos de cuál es la realidad del déficit habitacional que tienen estos dos sectores. No lo tenemos. Entonces creo que es central hablar de eso. Y ahí es donde vamos a hacer este trabajo muy fuerte territorial con los institutos provinciales de vivienda para que de ahora en más todos los listados de beneficiarios o de personas y familias que están esperando la vivienda quede claramente desagregado por género y por situaciones de hijos, sin hijos, situaciones laborales. O sea, que tengamos claramente identificado esto. ¿Qué se va a hacer por una medida? Una de las medidas que consideramos centrales. En el otro caso, también hablamos de cupo para las mujeres en situación de violencia. Tenemos provincias que hablan de generar una prioridad, pero no podemos tampoco hablar de cupo porque yo no sé si un 10% o un 5% ese va a ser el gran trabajo que vamos a hacer en una especie de observatorio en conjunto con el Ministerio de la Mujer y seguramente se van a sumar a otros ministerios porque es un trabajo transversal. Poder tener esa data nos sirve para muchas de las acciones que podamos hacer de un Estado inclusivo, de un Estado reparador de derechos, de un Estado equiparador de derechos. ¿Lo van a manejar los institutos autárquicos para la vivienda? ¿En la Pampa lo va a manejar el IPAB? No va a manejar el IPAB. Sabemos que en la Pampa ya tienen este antecedente de tener muy en cuenta a las mujeres solas, jefas de hogar, con hijes, para poder darle una puntuación especial. Pero se da así, se da aislado. Queremos que esto sea una política nacional.